Música Es que casi a todos los niños de nuestra edad siento que nos gusta hacer deporte, nos gusta hacer niños correr y cosas así. No sé, es como un deporte, hacer, o actividades reales. Uno se siente, se distrae, y como que de repente jugando uno se olvida de las otras cosas, de los mismos problemas. De quitarse como de los problemas que ella tiene, como en su familia y todo eso, es que agride a otra persona por tener eso. Se desahuda con los otros. O sea, de repente molestan como al más tonto del curso, o al que no se defiende. A mí me duele más que me digan palabras feas, que como que me peguen cosas así. Que queda uno más marcado y piensa más en eso. Hay algunas compañeras que son... No, no lo puedo decir más. Molestan. Molestan. Se creen como mejor que otras personas. En internet, cosas así, hace como que crea, como dijo ella, una ambición por eso. Entonces, se quedan ahí, no hacen nada. No hacen nada. De repente hacen otras cosas y dejan el deporte de lado. Igual yo encuentro que es malo eso. A veces le gusta algo y uno cree que no tiene la capacidad para poder lograr lo que uno quiere. Entonces, como queda como el susto. Y uno, si no lo logra, se frustra. Aquí antes, aunque no jugáramos, veníamos a entrenar. Y eso igual nos mantenía ocupados. Aunque fuera de horario de clase, nos mantenía ocupados. Y, no sé, uno esperaba y tenía que llegar a ese poco a jugar. Por el polivalente, igual hay talleres de fútbol, no, de básquetbol. Y talleres, por ejemplo, acondicionamiento físico. Pero, de repente, poca gente la que va porque no se motivan. Por ser en acondicionamiento físico, mucha gente cree que no va a soportar todo el proceso porque cada vez va aumentando. Creo que una buena opción sería crear un taller en donde se hiciera un deporte, se pusiera un deporte que no fuera ni fútbol, ni voleibol, ninguno de los deportes comunes que hay. Estudiar preparación física. Preparación. Y para formar un gimnasio. Trabajarnos. Tuviste de chico, ella me dijo que es físico-pulturista. Entonces, lo veía, hacía el ejercicio y todo, me gustaba. Le puse a practicar artes marciales y me da mi instrucción. Si a él no le gusta el deporte, que lo intente. Y si le va bien, bueno, será su habilidad o si no, con las manos. Pero él tiene que ir buscando su talento. ¿Cuál es el tuyo? El deporte. ¿Qué deporte? Todo. Juego básquetbol, básquetbol, fútbol, hago ejercicio. ¿Desde cuánto? Desde los nueve años. ¿Cómo aprendiste? Porque jugaba todos los días con mi hermano a la pelota. No. No. Y desde ahí me encantó el deporte y siempre he estado obligado al deporte y todo eso. ¿Tú serías el profe? Sí, de Educación Física. Bueno, yo transmitiría la misma energía que el profesor de Educación Física nos transmite a nosotros. Siendo su amistad, siendo sincero, armando relaciones entre amigos, profesor-alumno, todo eso. Pero en otros colegios hay muchos talleres, pero el niño no está motivado. Y eso va más, yo creo, por la motivación que ponga los profes. Porque si los profes no están motivados, los alumnos tampoco se motivan. Yo creo que los profesores no están motivados por los recursos que el colegio tiene. Entonces igual es súper poco lo que pasa, uno pasa más en el colegio que en su casa. Y tiene más como, más chance con los profes que con los mismos familiares de uno. Uno de repente tiene más confianza con los profesores. Uno le cuesta como los problemas, pero en la familia uno se queda cayendo por temor que no sé, que le digan algo. Entonces mi mamá pasa trabajando, pasa viajando. Entonces siempre estoy sola, entonces para no ocupar esos espacios, estoy vasco, igual que voy a boli, igual que iba con firmación y que iba con todo el lado. Entonces uno como, y eso. Entonces igual las cosas que uno va haciendo, aparte de las familias, como que van como llenando el espacio que deja, no está a conocer. A las personas nos gusta hacer el coste, pero de repente la motivación es la que uno tiene baja. O que de repente las mismas personas que son gorditos dicen, no, es que yo no voy a poder hacer lo que hace una persona delgada. Yo no voy a poder, a nosotros aquí nos hacen hacer barra. De repente algunas personas ni siquiera dicen, ya, voy a intentar, sino que no, por la misma vergüenza que se rían o no sé, a que les pase algo a ellos. Yo creo que si un profe te enseña algo así, pero porque sí, porque va a remunerar, es distinto a que te lo enseñe, porque quiere que tú aprendáis. Y porque te siente algún cariño ese tipo. Tú puedes hacer el siguiente movimiento, con tu mano izquierda, así, pum. Te puedes hacerlo, muy bien, así, pum, agarra. 1, 2, 3. ¡Pandil, 2, 3! ¡Pandil, 3! ¡Pandil, 3! ¡Pandil, 3! ¡Pandil! ¡Pandil, 3! ¡Pandil, 3! ¡Pandil, 4! ¡Pandil, 3! Muy bien, bastón en tu mano. Ya casi colocan, atrás y atrás y subida para vivir. Cuenta de tres. Cuenta de tres. Un, dos, tres. Parejas, busquen todos los lados. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Nunca vas a poder estar solo, entonces yo hago así y subes. Ahora te toca seguir subiendo. Eso, y sube. Y sube. Si se cae, no pasa nada. Lo recojo y vuelvo a la vertical. Uno, dos. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. C– cuatro, cinco, seis. 96 Arriba, bajo. Mudrell nutella. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Me gusta. ¡Aquí va! ¿Ya te vas a hacerlo todo? Un, dos, tres... Ha sido un gusto trabajar con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dado. ¡Bravo!